Fue capturado uno de los presuntos homicidas de la subdirectora científica del Hospital de Palmira. Los videos de las cámaras de seguridad y la recompensa ofrecida por la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Valle fueron claves para la detención del sindicado. El 25 de febrero, la subdirectora científica del Hospital de Palmira, Paula Andrea Barón Muñoz, murió tras ser víctima de un ataque sicarial. La mujer perdió la vida cuando se disponía a bajar de su carro y fue abordada por un hombre armado que le disparó en siete oportunidades. Hoy las autoridades detuvieron al presunto homicida. Ya logramos capturar al sujeto Hoover Alberto Pedrosa Amaya, sindicado de ser el autor material del homicidio de la señora Paula Andrea Barón, la subdirectora del Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira. En un principio las autoridades habían ofrecido 10 millones de pesos para quien suministra información sobre los homicidas de la profesional, suma que subió a 50 millones. Lo que quiero resaltar son las cámaras de seguridad. Allí se le hizo el seguimiento desde que ella sale del hospital, por donde pasó, quienes la venían siguiendo, después de los hechos hacia donde se dirigieron, a donde llegaron, no llegaron a su sitio de residencia y empezó la investigación. La médica llevaba cuatro años en el centro médico. Hoy las autoridades no descartaron más capturas relacionadas con el crimen de la profesional.